Lanzamiento de tres, para adentro, no falla Nico Brusino, otra más frontal, el triplazo de Nico Brusino. Demasiado hundidos, les están ganando en todas las situaciones, van un pasito por detrás. Ahí está Facundo Campasso, se mueve para recibir, lo hace por fuera, Gianna Musa, Musa, fuera para el Pacu. Campasso, que está pegado a Elkramer, viene Campasso, la pone para Tavares, buen pase y para Baco, a una mano, Edi Tavares para el Madrid. Campasso, que pesa tener varias lesiones durante la temporada, ha sabido adaptarse, volver y readaptarse cada vez. Y ahora fíjate el 2 más 1, atacando a Miller McIntyre, absorbiendo el contacto. En el cuervo a cuervo, en el 1 contra 1, ahí muy bien generándose el espacio sobre ese contacto, golpea lateralmente. Vamos a ver qué es lo que hace Ben McClemore, en la defensa de Citipaldo, vaya reverso, buen balón doblado para que se cuelgue del aro Juan Fernández. 67% en tiros de 3, quinto, y por contra el Río Breogán, 5 de 8. Durbrigen, Blácevic, no, finalmente el balón para Scrap, a punto de robar la pelota, Fernández Durbrigen de 3, el triple que acaba dentro. Pero es un canastón. 12 puntos, ¿eh? El solito más que todo el Maximan Reza. Colonia a la esquina para ese lanzamiento de Steinbeck, anotando de 3. Lanzamiento de 3, que no entra el palmeo, Nicola Provítola de nuevo, triplazo de Nicola Provítola. Se coloca a 3. Desde palmeo y triple providencial de Nico. Como le ves, hay un poco de espacio a Cuenchita, en este tipo de partidos le encanta, juega sin presión y suele anotar mucho. Ahí está Facundo Campasso, resolviendo el pase a uno de la mano con Alberto Amande. En el que Baskonia, si gana, recupera la octava plaza. Juan y Marcos, agotando el bote ante la caída por los suelos de Ibegbuk. Marcos, Marcos, bueno, el pase para Perth, se va a levantar el canadiense, la deja de aquella manera, no muy académica, pero cae dentro. Justin Robinson, Moviro para recibir. Será fili, fili, filigrana para el triple de Juan Fernández. Pues esta sí que es nueva. Y a Kalakovich le teníamos también abrazando uno de los jugadores del Barça. Y vaya canastón, esto es un 2 más 1. Madre mía, cómo está Nico Brusino. 1 y se vaya hasta los 11 puntos Nico Brusino. Vamos a consultarlo, sí. Ataca basketirona y anota Maxi Fiederuk. No termina de entrar en juego el Baskonia, que está sufriendo muchísimo. Esta recta final del partido. La probito la de 3. ¡Oh, vaya partidazo de Nicola Probito! Las 3 más, 27 puntazos para el argentino.